Para mí estar aquí en Sanlúcar no es algo, digamos, normal, sino que siempre es muy especial. Agradezco en primer lugar a la Asamblea Local de Ijerronida la invitación que ha tenido para inaugurar la primera ponencia de los encuentros en la paz. Una asamblea donde yo he militado durante seis intensísimos años, que fueron años de 90 y 96, años además de ofensiva de los estafadores bastante fuertes, ¿os acordáis? De la ofensiva de Martín Miguel, de los proyectos que iban a resolver, el empleo en Sanlúcar, ¿verdad? Y como la dificultad de la izquierda para combatir esos mensajes de ofensiva. Pero también de resistencia. Hay una ciudad de la que, por cierto, nunca me he ido. Porque aunque aquí hay gente joven, para quienes de 90 al 96 pueden ser tiempos muy lejanos, es una ciudad en la que nunca me he ido porque siempre he mantenido el contacto y donde tengo quizás amistades, no quizás, quizás amistades muy importantes y prácticamente familia. Una ciudad, como sabéis, de importante regambre de izquierda, en la que, precisamente porque nunca me he ido, hace diez años me invitaron también a la Asamblea Local a dar una conferencia al calor de mi presencia en el Foro Social Mundial en Brasil. Era el año en el que Lula toma el gobierno, que no el poder, en Brasil. Y me acuerdo que, estando en Porto Alegre, había una frase que fue con la que celebraron la victoria de todo ese proceso democrático que culminó en la consecución del gobierno de Lula, de un gobierno de izquierda por primera vez en Brasil, que era en portugués «A esperanza venceu medo», «la esperanza venció al miedo». Y esa frase me inspiró el título de la charla de hace diez años y también me inspira el título de la conferencia que quiero dar aquí con vosotros, «Construir la esperanza desde la izquierda». No me resisto a hacer referencia a un mito, a un mito de la antigüedad clásica que recoge muy bien, los mitos son pequeños cuentos para explicar la realidad, un mito que es muy querido por la gente de izquierda, el mito de Prometeo. Prometeo significa el que ve con adelanto, el que prevé, el que conoce de antemano. Y el mito de Prometeo es muy elocuente y muy ilustrativo porque Prometeo, que es el que conoce de antemano, es el que comete uno de los grandes logros ante los dioses, que es robarle el fuego a Zeus para dárselo a los hombres. Robarle el fuego a Zeus para dárselo a los hombres significa que ese fuego que los dioses, es decir, el poder, daba graciosamente y concedía de manera discrecional y caprichosa, al dárselo a los hombres permitía que estos, de forma libre, pudieran autogestionarse y ser libre y no depender de esos dioses. Pues bien, ese Prometeo, que representa muy bien a la izquierda, porque es el que prevé lo que va a ocurrir, el que intenta analizar la realidad con todos sus matices, tenía un hermano que se llamaba Epimeteo, que significa lo contrario, el que se da cuenta más tarde de las cosas, que esposa con Pandora, una mujer que tiene una tinaja donde están escondidos todos los males, toda la epidemia de la humanidad. Y Prometeo le dijo a su hermano que no se le ocurriera abrir esa tinaja, o esa caja, ¿no?, que es más conocida la caja de Pandora. Pero Epimeteo, que no es prudente, seducido por la curiosidad, la abre y se escapan todos los males. Pero solamente quedó uno, porque Prometeo, cuando ve que la caja de Pandora está abierta, la cierra, y quedó, ¿qué es lo que quedó? Y quedó la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero la esperanza también es el elemento que debemos construir desde la previsión, desde el conocimiento y desde la rebeldía. Desde la rebeldía. Porque, como Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, nosotros también tenemos que disputar, disputar ese fuego que tiene el poder ahora mismo para dárselo a la sociedad. Mirad, en Brasil la esperanza venció al miedo. Y en España fluye como un mensaje también esperanzador el hecho de que el miedo está cambiando de bando. Y precisamente la esperanza se construye cuando nos liberamos del miedo. Y de ese miedo que nos intentan insuflar los causantes de esta crisis a la que estamos asistiendo, pero que nos intentan insuflar porque ellos sí tienen miedo. Mucho miedo. Estamos en un momento y asistiendo a un proceso de decadencia de un modelo político que ha resistido y que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 30 años. Un bipartidismo que electoralmente ya empieza a desaparecer, donde hay una emergencia de fuerzas como Izquierda Unida en el panorama electoral que refleja mucho mejor la complejidad de la sociedad española. Pero un bipartidismo que está en decadencia y que se ejemplifica como nunca en la propia decadencia de la más alta magistratura del Estado, como es la monarquía, con sus prácticas que están demoliendo la percepción que muchos ciudadanos tenían hasta ahora de esa magistratura. Y que lo refleja muy bien el Gobierno de Rajoy, donde en esta semana asistimos de nuevo al espectacular ejemplo de corrupción sistémica que ejemplifican los papeles de Bárcenas y la presunta financiación irregular, no irregular, anómala, corrupta, absolutamente falaz del Partido Popular. Hoy, en la prensa belga, me contaba Amanda Meyer, que está aquí con nosotros, aparecía en las cabeceras de los principales diarios belgas la imagen de Rajoy vinculada a los sobresueldos. Un presidente del Gobierno de un país en profunda crisis que recibe sobresueldos en cajas de habanos. No hay mayor imagen demoledora de la decadencia que está viviendo este país y de la decadencia que está viviendo el modelo bipartito. Pero no nos engañemos. Están en decadencia, pero siguen siendo muy poderosos. Y lejos de construir por parte nuestra un proceso constituyente, un proceso constituyente que configure un nuevo modelo en el que construyamos un nuevo futuro desde unos nuevos retos, lejos de eso no olvidemos una cosa. A pesar de esa decadencia, ellos, que son muy poderosos, ya han iniciado ese proceso constituyente. Lo iniciaron cuando el 27 de septiembre de 2013 se publica en el Boletín Oficial del Estado la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Cuando en apenas dos meses, de una forma express y rápida, esa Constitución, que según esos partidos mayoritarios era intocable, se reforma en un aspecto sustancial que ha determinado los demás acontecimientos y los cambios que estamos viviendo absolutamente perplejos e indignados en este país. Un artículo 135 que dice en su punto 3 que las administraciones públicas, el Gobierno del Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales, tienen como prioridad absoluta el pago de la deuda. Es decir, la prioridad absoluta consagrada por la Constitución se establece en una suerte de neutralidad política en la que cualquier Gobierno de cualquier nivel del Estado, independientemente de su opción y de su modelo político, sean de izquierda o derecha, les obliga a anteponer el pago de la deuda como prioridad absoluta. ¿Qué significa eso de prioridad absoluta? Es terrible. Es terrible porque hablar de prioridad absoluta significa que, por ejemplo, pueblos del interior de Andalucía, donde la caída de la cosecha de la aceituna, principalmente en Córdoba y en Sevilla, que está haciendo que hayan caído los jornales hasta el 80% respecto a otros años, ayuntamientos con superávit, ayuntamientos con dinero contante y sonante en sus arcas, que quieren hacer planes de empleo para compensar y combatir esa caída de los jornales, que, como digo, en algunos pueblos llega al 80%, el artículo 135 de la Constitución, la Ley 2 barra 2012 de Estabilidad Presupuestaria, el techo de gasto, hace que ese ayuntamiento, aunque tenga dinero, cuando quiere plantear un plan de empleo para generar actividad económica que mueva la economía de su pueblo, le dice el Ministerio de Hacienda que no toca, que no importa que hayan caído el 80% de las peonadas en Porcuna, en Castro del Río, lo digo por poner ejemplo, en Canena, donde está ocurriendo, que no importa, que ese dinero que tiene de excedente en ese ayuntamiento debe servir para pagar la deuda de los préstamos que debe. Y los alcaldes de esos pueblos dicen, pero si es que yo estoy pagando religiosamente esa deuda en unos periodos de amortización adecuados y con unos plazos que permiten tener esa sostenibilidad en la finanza de los ayuntamientos. No, no, no. Usted tiene que consagrar el superávit de ese ayuntamiento al pago de la deuda, y no importa que hayan caído el 80% de las peonadas y que la mitad del pueblo esté en una situación prácticamente de exclusión social, incluso de riesgo de garantía alimentaria. Es decir, ya dice llanamente, gente que puede estar pasando hambre. Eso está pasando en lo que nosotros llamamos la constitucionalización del neoliberalismo, que es un término así muy general, pero que os pongo este ejemplo para que veáis lo que significa en repercusión de la vida cotidiana de la gente de los pueblos de Andalucía. Y cuando se aprueba esa reforma del artículo 135 y se consagra ese pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración, es decir, por encima de las necesidades de la gente, de la estimulación de la economía para generar empleo, de la satisfacción de garantía de derechos básicos, cuando se constitucionaliza eso y se pone en una Constitución, pues pasa lo que pasa. Se hacen reformas laborales que generan más de un millón de parados más en un año. Se inicia un periodo de reforma local que posiblemente sea aprobado mañana o el viernes que viene, posiblemente el viernes que viene, una reforma de los ayuntamientos, que van a destruir los ayuntamientos tal como los concebimos desde que se instauraron en la democracia en 1979. Ayuntamientos que vosotros recordáis, los mayores del lugar, cómo supusieron la evidencia de que la democracia llegaba a los pueblos, porque fue llegar sobre todo en los ayuntamientos de izquierda, como aquí cuando llegó el Partido Comunista, y convirtió por fin en mejora de infraestructura de los barrios que estaban absolutamente abandonados. La llegada de la iluminación, el asfaltado de las calles, el cuidado de los espacios públicos, eso lo representaron los ayuntamientos democráticos cuando llegaron. Y ahora pretenden una reforma local en la que quieren convertir otra vez el ayuntamiento en gestores de mercado de abasto, de cementerios, de limpieza viaria y poco más. Eliminar la capacidad de reactivación de economía, introducir costes estándar a los servicios que va a suponer despidos masivos de empleados públicos y una reconversión profunda de los ayuntamientos en favor de los Florentinos Pérez, de las Coplovi, de los Rafael del Pino, que vendrán con su empresa a gestionar a un precio mucho menor los servicios municipales que ahora se gestionan. Y esa reforma del artículo 135 es el inicio de una reforma educativa que segrega, que consagra y hace iguales a la educación pública y privada por primera vez. Y promueve, y que nadie se engañe, la reforma de la LOMCE, la reforma de BERT, va a provocar una reconversión del profesorado de la pública porque va a introducir el criterio que ya está en la Comunidad de Madrid, que es planificar los puestos escolares en función de la demanda y, por tanto, si no hay demanda a los centros públicos, es decir, a la red de los centros públicos de los puestos escolares, pues habrá menos grupos escolares en los centros, menos profesorados, disminuirá el profesorado de la pública, se amortizarán las plazas de los jubilados y habrá una reconversión en favor de la privada. Hablamos de una reforma educativa en el ámbito universitario donde un alumno que ahora ha aprobado selectividad con un 7, fijaros bien, con un 7, y tiene un 6 en la media de bachillerato, obtiene una media ponderada de 6,4 y no va a obtener derecho a beca. Y, claro, alguien dice, y dice, ver, es que hay que forzar el refuerzo, hay que forzar a que la gente estudie, perdón, pero un 7 en selectividad, una nota bastante decente, compañero y compañera. Es más, con esta subida al 6,5 de media para acceder a una beca en la universidad, pierden, hay 90.000 estudiantes de los 278.000 que hay en Andalucía que están en riesgo de perder la beca en todos los cursos universitarios. Eso está pasando. Eso está pasando. Y tiene la desvergüenza de decir que hay que pedirle esfuerzo. Bueno, y a la gente que tiene recursos no se le pide esfuerzo, porque hay un dato que también tienen que saber la gente. El coste de un estudiante universitario al Estado le supone un 88% el coste medio que aporta al Estado y un 12% que aporta la matrícula o, si es el becario, asume ese coste. Es decir, que el Estado financia el 88% del coste medio de un universitario tenga beca o no. Con lo cual se produce una doble perversión. Y es que a los hijos de las capas populares y de los trabajadores se les quita la beca, a pesar de tener un 7 en selectividad y un 6 en bachillerato. Fijaros bien. Y encima el Estado costea a los que, teniendo recursos y a pesar de no obtener estos rendimientos académicos, pueden estudiar en la universidad. Y esto ocurre, esto está ocurriendo ahora mismo en Andalucía y en España. Pero está en la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones que tiene un objetivo clarísimo, que es promocionar los fondos privados de pensiones. ¿Dónde está el negocio? Las grandes empresas que han tenido el negocio en esta década pasada, la década prodigiosa, en el ladrillo, en la grande obra de infraestructura, se han reorientado. Porque ellos prevén, ellos también son prometeos, de derecha prometeos. Analizan bien, ven la caída del ladrillo y ahora se han preparado a dos escenarios. Primero, uno, el escenario del nuevo negocio vinculado al desistimiento y la disminución de competencia del ayuntamiento en favor de las empresas privadas, es decir, el agua, el ciclo integral del agua, aquí ya sabemos algo de eso, en San Lucas, ¿verdad? Y en Jerez, y en tantos pueblos de Andalucía, donde está realmente el negocio y en todos los servicios que van a dejar de prestar los ayuntamientos en favor de ellos. Y también en las pensiones. Los fondos privados de pensiones son objeto de nuevo negocio. Y no nos equivoquemos, es falso que sea insostenible el sistema de pensiones en nuestro país. En España se gasta tres puntos menos respecto del PIB del PIB que en la media de la Unión Europea. Por tanto, que nadie diga que es insostenible un sistema de pensiones porque se gaste más que en otros países europeos. Pero en toda esta refundación de reformas, ¿cuál es la reforma que no se hace? La reforma fiscal. La reforma que puede generar más ingresos para el Estado. Esa se aparca permanentemente. Esa es la reforma pendiente. Y lo que sí hay es una ayuda sistemática a la banca que es la causante de esta crisis. Por eso, en este proceso, los que queremos robarle el fuego a los dioses para que los hombres nos valgamos, los hombres y las mujeres de este país nos valgamos por nosotros mismos, dimos el salto hace un año al Gobierno andaluz en un contexto complicadísimo. En un escenario financiero que ya sabéis, unas arcas, las de la comunidad autónoma, prácticamente vacías, que dependen en su 85% de lo que nos dé el Gobierno central, de las transferencias que nos dé el Gobierno central. Pero dimos el salto. Nos atrevimos. Nos atrevimos y fuimos capaces de asumir, con todas las contradicciones y las dificultades que era dar el salto en este Gobierno, a lanzar un plan de choque contra el empleo que amortiguara la caída de ese empleo derivada del parón de la construcción. Y empezamos a caminar, empezamos a conocer las entrañas de una administración pública absolutamente inflada, que necesita una reorganización, e intentamos hacer política de otra forma, porque ese es nuestro espíritu de esta organización, hacer otra política y hacerla de manera diferente. Y empezamos a convocar a todas aquellas organizaciones sociales que nos empujaron a que diéramos el salto a gobernar en Andalucía. Y empezamos a crear y a buscar resortes jurídicos y legales para hacer otras políticas. Y así surgió el decreto de la función social de la vivienda, nombre de Nueva Amanda, porque es una de las grandes inspiradoras de este proceso que se hace en acumulación de mucha gente. Y con Manolo Cárdenas, que está de delegado de Fomento, y con las asociaciones, los afectados por las hipotecas, la gente de Stop Desahucios, los sindicatos, las organizaciones civiles. Y se hace un decreto de la función social de la vivienda que construye esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque demostramos, a través de esa fisura que le buscamos al sistema, a un sistema con una red jurídica que nos dificulta en muchas ocasiones dar los saltos más ambiciosos que queremos a la hora de afrontar retos en el Gobierno andaluz, construimos esperanza. Hay un adagio judío que dice que quien salva a una persona salva al mundo. Y la fortaleza de este decreto no está en cuántos vayamos a salvar. La fortaleza de este decreto es que abre un debate clave en este país para salir de la crisis, que es el debate del uso social de la vivienda, pero sobre todo del uso social de la propiedad. Porque en esta sociedad, en estos 30 años, nos hemos vuelto tan de derechas como sociedad que una norma como esta, en la que, por cierto, reivindica algún aspecto de la Constitución que habla del uso social de la propiedad, se convierte en algo revolucionario. Hemos estado tan acostumbrados a una normativa tan profundamente conservadora que la ruptura de esa norma se convierte en un elemento de transformación. Y claro que se convierte, porque se pueden hacer las cosas de otra forma. Y claro, alguien dice, bueno, creamos este decreto y el Gobierno, precisamente por ese proceso de acumulación de fuerzas, de esa alianza que hacemos con la sociedad en la que somos fuerza de gobierno, pero contamos con la gente para hacer política, el Partido Popular en Andalucía no se atreve a votar en contra del decreto social cuando pasa el trámite parlamentario. El cobarde Partido Popular, el hipócrita Partido Popular no se atreve. Pero ¿sabéis lo que ha hecho? Mientras no se atrevía a oponerse en el Parlamento de Andalucía, ha estimulado que el Gobierno presente el recurso ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que, curiosamente, el Tribunal Constitucional, porque estamos en manos de quienes estamos y son muy poderosos todavía los que forman parte de ese decadente bipartidismo, ha tenido un alarde de rapidez como nunca en admitir a trámite el recurso. ¿Y sabéis lo que significa admitirlo a trámite? Suspenderlo cautelarmente por al menos cinco meses de tiempo. Creamos la defensa de la escuela pública. La defensa de la escuela pública e introducimos un debate en el que anteponemos el aprovechamiento de los colegios y de los institutos públicos de Andalucía por encima de los conciertos con los centros privados. Y por primera vez se produce una disminución de puestos escolares en la privada en favor de la pública. En favor de la pública. Ya no somos el 80-20, somos el 81-19. En Madrid se ha pasado del 80-20 a favor de la pública al 52-48 a favor de la privada. En Andalucía vamos avanzando y mantenemos la resistencia, porque la defensa de la escuela pública es la defensa no solo de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, que es de lo que no se habla, y del espacio de interlocución y de diálogo social. Y hablamos de propuestas para carga impositiva a las grandes superficies, que se queden en Andalucía y que contribuyan a mejorar los ingresos de un Gobierno que tiene que invertir con los ingresos que adquiera. Y hablamos de un decreto contra la exclusión social, que garantiza y apoya a los ayuntamientos en la atención a un derecho básico, no limonero, que es el derecho a la alimentación. Qué complicado lo teníamos. ¿Quién iba a pensar que en 2007 podíamos estar hablando de estos debates a la hora de afrontar las prioridades políticas? Pero así ha sido la fiesta. Y hablamos de un Gobierno que establece la subasta de medicamentos y que el Gobierno central se lo recurre también al Constitucional en defensa de los intereses, como siempre, de la patronal farmacéutica. Una subasta de medicamentos que nos permitía ahorrar para mantener el sistema público universal y gratuito de la sanidad pública andaluz. Por eso somos gente que apostamos por el Gobierno para construir esperanza en favor de los que más lo necesitan. Y somos esperanza, a pesar de todas las contradicciones y las dificultades, para mucha gente que está en otras comunidades autónomas y que comparan y nos ven en nosotros un elemento diferenciador. Y cuando está en el debate del decreto de la vivienda está el debate de que se pueden hacer las cosas de otra forma. Por cierto, que gobiernos en los que no forma parte Izquierda Unida, ni son gobiernos en los que forma parte el PSOE como socio de Gobierno, el Gobierno de Navarra ha aprobado en su diputación foral un decreto parecido al nuestro. Es decir, son experiencias, son buenas experiencias para salir de la crisis en defensa de los de abajo, pero son malas experiencias para el Partido Popular porque evidencian y los ponen en el espejo de lo que son, los absolutos mamporreros de la troika y de los poderosos. Hace diez años hablábamos de construir la esperanza en un ciclo alcista de la economía. ¿Recordáis la dificultad que teníamos como Izquierda Unida para decir y advertir que este modelo no era sostenible, que no había modelo económico que pudiera vivir solamente de la construcción? Porque en el momento que caía la construcción caería todo como un castillo de arena, todo. Y cuando hablábamos de esto, reconocíamos la dificultad para penetrar en muchos sectores de la población que nos veían como aguadores de la fiesta. Pero la fiesta acabó. Algunos apagaron la luz. Y no hemos quedado, los de abajo como siempre, no hemos quedado intentando recoger los platos rotos. Y frente a esa crisis y estafa, frente a esa crisis y estafa que padecemos, no podemos resignarnos, amigos y amigas. No podemos resignarnos. No podemos asumir que las políticas de la troika, las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, son las únicas posibles. No podemos resignarnos. ¿Y sabéis por qué? Porque la experiencia ya nos ha dicho que en Grecia se han equivocado, reconocen que se han equivocado, reconocen que han hundido al país en un absoluto desierto económico y en la absoluta desolación y desánimo social, en una pérdida como nunca se había visto de derechos sociales y, a pesar de eso, no rectifican. Pero nos tenemos que preocupar porque hace un mes estuvimos en Madrid y recibimos a Alexis Tsipras, el portavoz de Siritsa, la coalición de izquierda radical en Grecia. Y nos decía que el presente, y nos repetía permanentemente, que el presente de Grecia era el futuro de España. Y nos dejó preocupados de esa frase. Nos dejó preocupados porque, si alguien visita Grecia, ve un país desolado por unas políticas absolutamente suicidas. Pero, sin embargo, aquí tenemos que construir desde esa experiencia, desde ese espejo, tenemos que construir a partir de esa ola de no resignación y de rebeldía que estamos percibiendo no solo en las mareas, sino en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los cooperativistas, en los autónomos, percibiendo una ola de gente que no está dispuesta a asumir con los brazos cruzados estas políticas. Pero no solo eso. No basta solo con decir que nos resignamos. Hace falta construir una alternativa. Hace falta construir una alternativa creíble, solvente, rigurosa, porque lo demás sería vender humo y frustración. Y una alternativa que esté dispuesta a gobernar para disputar el poder. A mí, como decía Cristian, me tocó estar de director general de administración local y en la corta experiencia de gobierno hemos podido comprobar que gobernar no es tener el poder. Pero sí es verdad que si accedemos al gobierno estamos en mejores condiciones de disputárselo a los que realmente lo tienen. Se trata no solo de que el miedo cambie de bando. Se trata también de que, a cambio, el poder también cambie de bando y esté en el lado de la mayoría social. Por eso hemos celebrado una decimanovena asamblea que ha sido, creo que ha sido recogido desde la sociedad con justicia como un elemento esperanzador basado en la cohesión política de una organización que se ofrece en ese proceso de construcción política y de acumulación de fuerzas que se ofrece como un instrumento útil para la mayoría social de Andalucía. Y que asumimos esa cohesión como ejemplo de credibilidad de cohesionarnos internamente para estar cohesionados externamente. Nos ofrecemos para ser esperanza de aquellos que incluso hace cinco o diez años estaban ajenos a nosotros. Que nos veían como un elemento ajeno o diferente a su modelo de sociedad. Pero que engañados y estafados por esta crisis y crecientemente indignados giran su rostro en Izquierda Unida. Y ven en nosotros la esperanza de cambio. Y para construir eso tenemos que construirlo desde una alternativa en la que tenemos que salir de la crisis con una política radicalmente diferente a la que se está haciendo ahora. Porque mirad, en la historia económica no hay ningún caso que se haya salido de la crisis desde la contención y los recortes. No hay ningún caso. Solamente se sale de la crisis si estimulamos la economía y el Estado adopta un papel relevante e importante en inversión pública que mueva esa economía y que incentive en Andalucía un nuevo modelo productivo que esté vinculada a la agricultura, que esté vinculada a la energía renovable, a la industria naval, a los servicios. Es decir, a la potencialidad de sectores endógenos que aquí, como ejemplifica el sector agroalimentario, debe potenciarse y recuperarse. Y ante la deuda, plantar cara a la deuda y pagar la deuda que una auditoría establezca como deuda legítima. Porque tenemos que hablar de negociación de la deuda ante los acreedores, pero, claro, no podremos hablar de negociación ante la deuda de los acreedores si no hacemos una política fiscal que acumule y aumente los ingresos que nos permita estar en buena disposición para negociar con esos acreedores. Por tanto, la lucha contra el fraude es fundamental en esta búsqueda de la alternativa. Si no, no hay credibilidad. La lucha contra el fraude es una verdadera reforma fiscal que aumente los ingresos. Porque hay datos absolutamente demoledores. De las 35 empresas que cotizan en el IBEX, 33 de ellas tienen residencia en paraísos fiscales. Y, claro, cuando 33 de las 35 empresas que cotizan en la IBEX de las grandes empresas españolas están en paraísos en paraísos fiscales es que aquí hay que hacer una profunda reforma fiscal. Porque nadie debe llegarse a engaños. Si no hay aumento ni capacidad de aumento de ingresos en el Estado no es posible salir de la crisis. No es posible salir de la crisis sin que cambie el marco de referencia de capacitación de ingresos. Si solamente lo entregamos todo a la contención del gasto estamos cayendo en la trampa de los que se quieren cargar el Estado y remover y refundar todo el modelo social y político que tenemos. Por tanto, hablamos de apostar por una renta básica que garantice unos mínimos ingresos a la población andaluza, de la gestión del patrimonio público de tierras, de una banca pública o instrumento financiero que se llame como se llame sirva de crédito aunque empiece modestamente en favor de los pequeños y medianos empresarios que son los que generan el 80% de los empleos en la comunidad autónoma y facilite el crédito a los autónomos. Hablamos de una referencia de un modelo y de una alternativa que establezca como prioridad la ética civil como lo ha hecho Izquierda Unida siempre y lo seguirá haciendo. Que nadie se engañe. Nosotros mantenemos la misma postura que siempre con respecto a ese escándalo mantenido durante diez años de los EREs. Nosotros queremos que se llegue hasta el final. caiga quien caiga y la justicia debe actuar eso sí con celeridad para que se sepa cuanto antes la responsabilidad las condenas y la devolución la devolución del dinero que se ha robado por quienes lo hicieron. Y por tanto desde el gobierno no vamos a defender que se pague nada a nadie que esté inculpado imputado procesado con los EREs. No lo vamos a sostener porque sería incoherente políticamente con respecto a un gobierno que se ha presentado como acusación particular en los EREs precisamente para garantizar que ese proceso vaya adelante que se castiga a los culpables y que se devuelva el dinero robado. Y un elemento de alternativa que vincule a esa ética civil la defensa de los servicios públicos como decía antes la defensa de las pensiones y una alianza social y cívica en defensa del derecho a la vivienda que mañana vamos a empezar como decía Cristian el 12 a las 12 mañana 12 a las 12 en las subdelegaciones del gobierno como pistoletazo de salida a una movilización sostenida que mantendremos en julio que vamos a mantener en septiembre cuando se debata otra vez por el Parlamento este anteproyecto de ley y que vamos a seguir manteniendo la esperanza de todas aquellas personas aquellas mujeres y hombres que se han acogido al decreto de la vivienda y que gracias a eso no se han visto desahuciadas porque en esa construcción todos todos faltamos nadie sobra y se incorpora aquella gente que nos veía ajena y ahora se ve cercana engañada y estafada por esa crisis y nos ven como esperanza de una organización que tiene un discurso hace siete años y ahora que tiene una relevancia institucional que le ha dado el gobierno andaluz en el que se establecen posibilidades de hacer otras políticas y que tiene una organización que se cohesiona para ser útil como decía antes a los andaluces que queremos que vengan que vengáis con nosotros capas urbanas que se sienten engañadas autónomos que necesitan de ese crédito para relanzar y mantener sus negocios trabajadores de cuenta ajena que ven como cada día se les quitan los derechos que tanto tiempo ha costado ir consiguiendo los jóvenes que se esfuerzan continuadamente en su estudio desde los seis años con la edad obligatoria que se esfuerzan para formarse para devolver a la sociedad lo que esta le ha dado y que esta sociedad le niega la posibilidad de integrarse laboralmente y económicamente de los mayores de los mayores que no están dispuestos a que sus hijos y sus nietos vivan peor que ellos una alianza desde la humildad sin divismos en esa cultura que la izquierda siempre generosa construye desde lo colectivo y en el que todos somos importantes en esta alianza de los que no compramos el mensaje de la resignación de esta esperanza que queda por construir por un imperativo ético amigos y amigas porque de esta tenemos que salir todos y todas pero con todos y con todas porque como pretendía Prometeo no se trata de que otros tengan el dominio del fuego para concedérnoslo sino que tengamos que nos apropiemos del fuego para gestionarlo con libertad esa libertad que decía Cervantes que era el mayor don que se había dado el hombre por eso convoco a esta construcción de una alternativa que sea creíble que sea solvente una alternativa que tenemos que elaborar con rigor con unas alianzas donde no sobra nadie y donde tenemos que venir la acompañada como decía también Cristian muy bien con la alegría colectiva porque nos quieren quitar también la alegría y esa no se la vamos a permitir porque como decían los clásicos la fortuna la suerte siempre ayuda a los que se atreven y la alegría revolucionaria es el patrimonio de los que al final de nuestros días podamos mirar con dignidad a los que vienen detrás y podamos decirlo y podamos decirle que lo hicimos y que lo conseguimos es una batalla dura es una batalla compleja pero no es imposible como dicen los afectados por la hipoteca si se puede y desde esta atalaya de reflexión y de pensamiento en la que se ha convertido estos encuentros en la paz estos 30 años de encuentros en la paz que tenemos en Sanlúcar os animo a los que estáis aquí y a los que nos escuchan a los que nos ven y a vuestros compañeros de tajo de amistad o de familia os animo a esta apasionante aventura en la que demos lo mejor de nosotros mismos porque no hay mejor herencia que dar a los que vienen detrás por ellos y por todos nosotros muchas gracias